Sabía que era el tiempo, me había dado en este juego Sabía que a la larga, te ibas a animar Sabía que algún día, querías que la vida Evitaba que volvieras a intentar Tuve la paciencia que pude en esos días Y supe inventar trucos para llegar hasta acá Y un día llegó el día, Mercurio sonreía Pudimos empezar a caminar Y dale, dale que ya pasa esta agonía Que falta menos para vernos mi amor No hay virus más fuerte que no poder verte No hay virus más fuerte que no poder verte No hay nada que pueda superar La angustia que me abraza porque no estás en casa Y cuánto tiempo más hay que esperar Quería que supieras si aún no lo sabías Valió tanto la pena esperar lo que esperé Y ahora miro al techo Y solamente pienso en todo lo que quiero Que vivamos de una vez Y dale, dale que ya pasa esta agonía Que falta menos para vernos mi amor No hay virus más fuerte que no poder verte No hay virus más fuerte que no poder verte No hay nada que pueda superar No hay virus más fuerte que no poder verte No hay virus más fuerte que no poder verte No hay virus más fuerte que no poder verte No hay nada que pueda superar La angustia que me abraza porque no estás hoy en casa Y cuánto tiempo más Y cuánto más hay que esperar ¡Sanado!